muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a este devil within 2 vamos a comenzar el juego en directo yo creo que ya está ahora que me se me oía bueno ya está estado unas pequeñas pruebas para ver el rendimiento no sabía en qué calidad poner buenas noches a todos los que estéis por ahí y vamos a comenzar bueno jesús jesús adrián lo dicho acabo de probar nada cinco minutillos para ver cómo funciona así petardeará si no ya bajaremos las las opciones gráficas del juego vas a empezar una parte así que fuera y nada pues vamos a empezar con esta segunda parte el 1 me ha gustado mucho no tenía intención de comprar el 2 pero me ha gustado tanto que he dicho venga vamos a darle y nada en riguroso directo vamos a empezarlo a ver qué tal buenas un poco tam silen buenas noches o buenas tardes allá donde estéis juanca buenas si es punto y asistido no la puntilla central del enemigo objetivo en los enemigos nada vamos a poner que no gastaremos más munición pero irá mejor quería ver ocho viernes pero no pude por temas de trabajo así que ya lo siento y nada vamos a empezar espero no morir demasiado porque soy muy manco en el 1 como estoy le edito los vídeos pues no muero tanto pero doy fe que sí que muero demasiado pero bueno si eso pues pues si veis que muero demasiado os salís y ya está y ponéis ahí netflix o cualquier otra cosa y capítulo 1 no no esto no está pasando bueno vamos a ver qué ocurre espero que se oiga bien ya pero una cosa es morir algo y otra cosa es morir mucho eso mierda como en el 1 igual ahí muy bien no se ve un carajo una linterna o algún mechero tutorial para saber cómo se corre ya sé cómo agacharme que no es poco para que no se me queme el flequillo mira ahí vamos a agacharnos vale bien ya está ya vamos a morir nos va a matar la hija coño coño bueno pensaba que se había acabado el juego ya no si yo me divierto me voy nada más con cualquier cosa hombre esta me suena de algo llevo tres años intentando encontrarte y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía ¿verdad? ¿y por qué has venido ahora a maldición? no me encontraste porque ellos no lo quisieron cálmate Sebastián sabías lo que iba a pasar en ese hospital ¿verdad? lo de Gikon forma parte del pasado debes olvidarlo suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar pero él no tenía respuestas tú sí vas a hablarme sobre Mobius los hombres de negro de Men in Black he venido por esto ¿dónde la encontraste? Lily aún está viva Lily murió leí el informe policial fui a su funeral podemos reescribir la historia si queremos fingir una muerte es un juego de niños ¿y va a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva y con nosotros pero corre peligro ayúdanos a salvarla ¿salvarla? ¿qué le habéis hecho? quítame las manos de encima ala venga alegría ojalá hubieras venido voluntariamente Sebastián pero no tenemos tiempo para tonterías te necesitamos Lily te necesita espero que no sea tan complicado como el primero por lo menos la trama porque no me entero nada el primero bien sí genial ¿dónde estamos? en una de nuestras instalaciones así que este es el todopoderoso Mobius cuidado con lo que dices no sabes lo poderosos que son ya tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que les ayudase al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto ya basta de tonterías ¿dónde está Lily? a putas y a ruedas me llevan Juanca pues no lo sé porque es que acabo de empezar a jugarlo de verdad no no tengo ni idea de hecho no acabo ni el 2 voy por el capítulo 13 o sea ni el 1 quiero decir un contratiempo desafortunado pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM ¿qué tiene que ver esto con mi hija? imagínelo millones de mentes conectadas entre sí la felicidad de uno es la felicidad de todos esta máquina este milagro hará que nuestra especie alcance la grandeza esa máquina me suena haberla reventado en el 1 debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades la mente de una niña inocente conectasteis a Lily a esa máquina su hija es muy especial la candidata al núcleo más estable que hayamos probado gracias a ella el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador hasta hace poco hace algo más de una semana Lily desapareció dejó de enviar señales y el entorno de STEM comenzó a colapsar creímos que era un fallo técnico solucionable y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius pero perdimos el contacto con ellos y STEM se silenció piense en esto señor castellanos le estoy ofreciendo una oportunidad no solo para volver a ver a su hija sino para salvar su vida algo en lo que antes creía haber fracasado puedes salvarla o dejarla morir decida anda nos metemos ahí tipo Matrix por favor colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro sé que no te fías pero tienen el mismo objetivo que tú así es me las apañaré solo recuerda llamarme cuando encuentres a Lily para que podamos comenzar con la extracción yo ayudaré fuera y alguien más estará ahí dentro para apoyarte ¿preparado? ten cuidado Sebastián confiamos en ti venga dale al chufa dale al botón ya leche que esto es más lento que una pipa espera una pipa dame una pipa uno uno ¡Ah! Sí que suda Devil Within 2 Oh, mira Muy bien ¿Es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la barra de...? ¿Qué demonios es este sitio? Detectivo, tenemos una llamada A todas las unidades 1199 Código 3, hospital psiquiátrico rico Pero, ¿qué? Bueno ¿Hola? ¿Sebastián, estás ahí? ¿Kidman? ¿Qué? Reacciona, Sebastián Has llegado bien ¿Cómo te sientes? Fatal Como con la peor resaca No te preocupes Pasará en cuanto tu mente se haya adaptado Ahora estás en una zona separada del sistema principal Así es como podemos mantener la comunicación contigo A este constructo lo llamamos tu habitación Es una zona segura formada con tus propios recuerdos Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así ¿Dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson Lo construyó tu subconsciente Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo Manos a la obra Hemos enviado cierta información a tu habitación ¿Estás viendo algo raro? Hombre, el dibujo este, un Dali, no es Lili hizo este dibujo de mí Se quemó junto a todo lo demás en la casa Mi primera mención de honor Esto parece de otra vida Supongo que porque lo era Vamos a ver que hay aquí el típico mural de Poli Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius Tu equipo perdido, supongo Son ellos Si encuentras a alguno, avísanos Eres nuestra única línea de comunicación con STEM Están atrapados en Union y también buscan a Lili ¿Y Union? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union Genial Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú Gracias por el voto de confianza Pero solo he venido a encontrar a Lili Ahí hay más información Examínala antes de irte Baker Líder del equipo Es el primero al que debería intentar encontrar Encuentra en STEM, vaya Jefe del equipo, especialista en combate, planificación táctica Reparación de equipo pensado Bueno, bueno O sea, que tenemos aquí un Gloss Swat Y me tienen que llamar a mí Médico Está bien Con esta hay que tener cuidado Lili, tu equipo Y ahora yo Todos atrapados dentro de STEM Sigo sin entender por qué no los puedes sacar de sus vainas y despertarlos No funciona así Sin un núcleo no podemos acceder al sistema En este punto, extraer a alguien de STEM por la fuerza supondría su muerte Y dejar su conciencia atrapada allí dentro Genial No Dios tiene buenos planes de contingencia Señalar lo obvio no acelerará las cosas Tienes que encontrar a Lili De lo contrario Moriréis Igual que todos los que están dentro Muy bien, me lo pone muy bien Muy divertido Union, ¿eh? Tiene pinta de ciudad anodina de Estados Unidos Se diseñó así para mantener relajados a los sujetos de las pruebas Tranquilos y relajados Justo lo contrario de Peacon Lo que pasó en Peacon escapó a nuestro control Tampoco parece que esta vez tengáis mucho control sobre el asunto Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allí Si necesitas información Habla con alguno de los habitantes del lugar Ya sabes, examina la zona Como me enseñaste en la policía de Crimson Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman Y tú ya no lo eres Pero intentemos investigar un poco, de todas formas, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a dar una vueltecilla A ver que así se anima un poco la cosa Una estupenda oficina Un gato No recuerdo haber tenido un gato Un proyector de diapositivas ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? La guardería Diapositiva Una reliquia del área anterior a las cámaras de los móviles Que se puede encontrar principalmente en los desbares de los abuelos Y en las subastas de bienes La fotografía se puede ver usando el proyector Diapositivas que hay en la habitación de Sebastián Vamos a echar un tiento, a ver Oh, qué bonito No hay más No sé No sé si quiero salir Little Nightmare El resto de mi vida llorándola Y ni siquiera te hubiese importado Me importaba Pero no podía decir nada Me hubiesen matado No sé si creerte ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme Para lograr que actúe como un soldadito obediente Me has mentido antes Toda nuestra amistad se basaba en una mentira Vale Lo entiendo Y no te culpo por sentirte así Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia Nunca he tenido una familia que perder Solo dos personas que me trajeron a este mundo Y me trataron como a una carga En vez de como a una hija Mejor haber amado y haber perdido Eso es lo que estás diciendo Tal vez Al menos tú tenías gente que te quería Lo que tú digas Venga Vámonos para afuera Hombre Si hay Red Bull también Del de antes Gel verde Es repelente Normalmente proviene de los enemigos muertos Pero si lo recoges Puedes usarlo para obtener destrezas aumentadas Gracias gatito Pues nada Ya veo que la mecánica es la misma Hombre Espejo espejito Habrá que salir No chicos No sé si me apetece mucho Y menos Sin una pipa Porque la funda En la funda no hay pipa Terminales de guardado Puedes usar cuando quieras Los terminales de guardado Para guardar tus progresos Podrás encontrar los refugios En la hacienda Pues no Si no hemos hecho nada Hombre Todavía Una pistola Una pistola Quiero una pistola Venga Vamos allá Allá vamos otra vez A través del espejo Ya está Ya hemos hecho el capítulo 1 Ni un tiro Oh no Lili ¿Qué pasa? Se le ha roto la cabeza Tranquila Mamá la puede arreglar Puede arreglar todo Pues espero que haya más munición Que en el 1 Porque en el 1 La verdad que Sebastián ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia maravillosa Una mujer increíblemente inteligente y hermosa ¿Por qué ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira Has trabajado demasiado Estás desvariando Seguro que no te has pillado algo ¿Es este el lugar correcto? Ah, tiene guardado también Venga, pues vamos allá Vamos a ver ese pueblo llamado Unión Y sus locos habitantes Coño, dilo, dilo, dilo No te cortes Me tengo un poco más de energía que antes William Baker Hombre, tenemos internas Vamos con el favorillo este De De lugareño Hemos Evolucionado Ni tan mal ¿Dónde la llevas, tío? Ah, mira Ahí en la En el cinto Ahora sí Te has quedado justo Toma, agujero que tiene ahí ¿Y esto qué hago? ¿Sago fotos o algo? No No sacas nada Toma, paranoia Pedazo de gelado que tiene en la cabeza Pues pronto hemos encontrado uno de ellos Cogeré la pipa Si no, no la voy a usar más No entiendo esto Esto encima no se mueve Y no hacemos nada aquí Vamos a dar unas vueltas A ver qué pasa No le cogemos la pipa Pe, pe, pe Tampoco hay nada Víctor No le he hecho esto Estaba disfrutando El líder del equipo de búsqueda Cuando lo encontré Estaba congelado en el tiempo Esta foto debe haber sido tomada En la cámara Que ve justo al lado Pero ¿Cómo es posible? No hay nada Bueno, vale Muy bien Vamos a ver Vamos a buscar algo Vamos a ver Un pedazo de casita Que ha aparecido Este teléfono ¿Dónde suena? Hostia Que tengo una oreja Enfrente de la otra Y no sé dónde me suena ¿Esto puede ser? No Esto no puede ser Aquí no parece que Ah, mira Teléfono Joder Teléfono del año De la tos Hola Joder ¿Quién era? No sé si hay algo por aquí Coño La madre le parió Archivo 2 de 40 Muy bien Felicidades A ti que buscas la verdad Gracias por presentarte A nuestra prueba De agudeza espiritual Nos complace Darte la venida Al siguiente nivel De conocimiento Preséntate en el centro Mu Más cercano Con esta carta Para ascender De aspirante En periodo de prueba A la posición De discípulo de Mu Esta carta Te garantiza Te garantiza Una posición inminente En la próxima ceremonia De purificación Nota manuscrita En la plaza Del sobre Mentiras Son todas mentiras Lice Bueno Me la quedo Vamos a buscar ahí ¿Esto qué? ¿Encontraremos algo? No la meto No la meto De ninguna forma Vaya Seguro que hay una llave De esas Que no he encontrado Que he encontrado Tres en el primero Que te dan munición Rica munición Mira un sillón Vaya Que decoración Más Va Sustaco Agárrense los nachos Que nos dan un susto No Venga Y salimos a la calle ya Coño Tenemos otro tipo Con el primero El fotógrafo Ese es el fotógrafo Qué bueno Mierda Cubrirse y abandonar La cobertura No me acuerdo cuál es Para cubrirse Cuando se muestra El icono de cobertura El icono de cobertura Figura Uno se mostrará Cuando te encuentres Frente a un punto De cobertura Válido Movimiento a cubierto Punto a la cobertura Para dar la vuelta La esquina Cuando estés a cubierto Y a punto De doblar una esquina Se muestra el icono De una flecha Avanza en la dirección Indicada Usando el S Para dar la vuelta Y la esquina Sin abandonar la cobertura Bueno Vamos a intentarlo A ver Si no la haríamos Muy gorda No Me va a matar Ahora hay que mantener Vale Bien Lo que hace El no leer bien Por Dios No sé quién era Pero haría una muy gorda Mira este Lo ha dejado ahí congelado Otra vez como el otro Y esto Una bandejita Pedazo de tajo Lo ha abierto de arriba En canal Como los cutos Mira que tajo Bueno Antes de que venga No me vayan a hacer lo mismo Tengo que ver Cómo salir de aquí Si pues Me está empezando A mosquear un poco esto Coño Aquí hay un muerto ahí La madre que me trajo Eh Hay alguien ¿Para qué cojones Si hay detrás Se acaba de ir un tío Por patas ¿Para qué voy detrás? Es que no tengo No tengo buenas ideas Toma Un ojo ¿Qué cojones? A ver si va a ser más raro Que el primero todavía Eh Por ahí no puedo ir No coño Falta suelo Para arriba otra vez De atrás Mira Hay gente colgando también ¿Qué le seguimos? No Bueno Ya hemos 35 minutos Y todavía no he muerto No está nada mal ¿Qué cojones Es esto tío? Hay gente Que se le va mucho La pinza Ya se le va mucho No está nada mal No está nada mal A ver si no No está nada mal Gracias. Con los sótanos. Perdón, disculpen. No quiero molestar. Vale. Ahí va la hostia. Vamos de aquí. Vaya. Toma, ala. Me rajan, se acabó. Mierda. Mira qué guapo ha salido. Pero qué coño. Hostia. Ya, sí, de primeras. No me jodas. Ya nada más. Ya está. Ya empezamos. No me jodas. Ay. Que me voy a quedar sin energía. Salta, salta. Mueve el culo. Corre hasta la puerta. ¿Tú has visto el pedazo sierra que lleva? ¿Dónde coño me voy, tío? La salida, cojón. No quiero morir tan pobres ni tan pronto. O quizás no. Maldita sea. ¿Qué coño es esa cosa? Una ratilla, una ratilla así. Cojones. Vamos. Bueno, ya no la oigo. Sí, claro. Ya no la oyes. Espérate, tiene que aparecer de algún lado. Eso sea esto. Sí. Yo siento la pinta de ser una broma. Venga, tío. Corre. Vamos. Seguro. Bueno, entre uno y otro. Ahí va. Bueno. Si tengo que empezar a tocar los controles, la digo clara. Joder, pedazo de cuchillo jamonero ahí de Rambo que me han clavado en todo el corazón. Y ahí sigo. ¿Qué coño está pasando aquí? Restraecimiento automático de la salud. Cuando tu salud se encuentre críticamente baja, la barra de salud se volverá de color rojo. Mientras ocurra, esta luz se restraecera de forma automática hasta cierto punto. Se regenerará más rápidamente si pretence inmóvil. Así que cuando tu condición sea crítica, intenta encontrar un lugar seguro para esconderte y recuperarte. Oh, me voy a dar un cuchillo. No está mal. Oh, ¿tego un cuchillaco? A ver. Buenas tardes, Gerardo. Bienvenido. Hombre, se desconoce el origen de la medicina de esta geringuilla de viaje, pero restablece la salud moderadamente. Mantiene la B para usar objetos del menú Arsenal. Se pueden establecer accesos rápidos para las armas. Si es que no hay más, luego usa para asignar un espacio. Me la voy a chutar. Venga. Vale, ya está. Ya estamos ahí. Ya somos un poco más persona. A ver si vemos algo así interesante por aquí. Y nos vamos un poco a la calle. A ver qué hay. ¡Hombre, una pipa! Mira qué bien. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Tenemos una pipa, chicos. Quizás este sea el sitio correcto. Foto de familia castellanos. Pensé que esta foto se había perdido para siempre en incendio. Recuerdo cuando la hicimos. A Lili lo haría el aliento al algodón de azúcar. Mira, nunca estuvo tan guapa. Ahí, ahí. Ya la hemos encontrado. ¿En qué me he metido? ¿Kidman? ¿Sebastián? ¿Dónde estabas? ¿Te perdimos? No lo sé. Pero ni de coña es una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker ha muerto. Hay un asesino suelto por aquí. Y haciendo cosas que son... Es igual que en Beacon. ¿A dónde me has mandado? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no pinta nada bien para el resto. Sigue buscando. Cuanta más información reúnas, más podré ayudarte. Sí. Claro. Bienvenido a la unión. Ah, mira, el pack. Se ha tirado los cientos de objetos del last change pack. Pistola de ráfagas, 50 millones de pólvora, 100 piezas de arma, una pieza de arma, un botiquín y 5 hierbas. Vale, pistola de ráfagas. Esta pistola automática dispara ráfagas de 3 disparos y puede causar más daño que la semiautomática, aunque sea la misma munición. Aunque use. Esta arma se incluye el last change pack. Vale, pues. Polvo en una mezcla explosiva de nitrato potásico, sulfuro y carbón vegetal usada en casquillos y cartuchos. 12 siglos de antigüedad y sigue siendo igual de eficaz. Este componente se puede utilizar para fabricar munición y otros objetos útiles. Piezas de armas, calidad mayor que las piezas de armas normales y puede usar para desbloquear el potencial de mejora de un arma. Piezas de armas, componentes útiles para mejorar armas. En la mesa de trabajo, un botiquín con una medicación que restablece una cantidad de salud moderada. Es mejor que una jeringuilla. Los botiquín se puede fabricar con hierbas. Y las plantas de componentes se puede usar para fabricar objetos útiles. Bueno. Pues ya tenemos un montón de cosas que nos han regalado. Bien, nos han ponido aventado. Vamos a crear aquí la plantita esta para luego para fumármela. Entre las botellas del bosque del primero y las plantas del segundo. Vamos a ir finos. Vamos a ir un colocón de la leche. Bueno, pues vamos a ir avanzando a ver qué. A ver si encontramos algo que se vea. Un coche. Vaya. Va, que se levanta. La suerte que tengo se va a levantar fijo. No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí. Demasiado tranquila. No me voy a jodas. No me voy a jodas. No he tenido que oírme. Mejor lo compruebo. Mejor vete. Hola. Hello. Hay alguien. pero no tiene buena pinta ¡Joder! ¡Psicología infantil! ¡Hostia! Le ha roto la pinocha Bueno, creo que es el menos de sus males Toma, dale, dale un poco de cerveza a ver si pasa ahí traga ¡Joder! ¡Joder! ¡Coño! ¡Dispara mucho mejor que yo! ¡Vaya! ¡Ay, los pelicos! ¡Ay, se lo han puesto ahí! ¡Ay, Dios! Bueno Dos tiros, no está mal Podría haber sido peor Vamos a ver ahí Red Bull que tiene una pinta terrible ¡Kidman! ¡Qué rápido! ¿Has descubierto algo nuevo? ¡Sí! Descubrí que esto verdaderamente es como Beacon La gente de aquí se está transformando en criaturas ¡Maldita sea! ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida ¡Sebastián! ¡Ahorratelo, Kidman! Déjamelo a mí Voy a encontrarla ¿Y qué hacemos con el chaval este que no quiere comer? ¿Le ayudamos? Apaga la tele Vamos a inspeccionar un poco todo ¿Y este qué? ¿Se nos moverá? ¿No quieres comer? ¡Pues toma! ¡Joder, macho! ¡Qué pinta! ¡Tienes más majo! Bueno, vamos a inspeccionar la casa ¿Ya salió aquí? ¿Ya salió algo para inspeccionar? Bueno, vamos Creo que quedó bastante claro que no tenía apetito el chaval Pero es lo que suelen hacer las madres a veces ¿Qué cojones? Ahí hay algo ¡Pólvora, pólvora, pólvora! Sofá Sofá, pachas una sistecilla ¿Y aquí nada más? ¡Se ve una flecha ahí abajo! No sé qué es ¿Será que hay aquí para abajo? Subir ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Qué ágil estamos! Bueno, pues igual nos vamos Porque total Golpe cuerpo a cuerpo Rompe las cajas Un frige daño Muy bien ¡Oh, munición! ¡Tres de munición! Ya veo que es el mismo desarrollador que en el 1 Que no se esmeró mucho en poner munición Estas no Estas son de acero puro ¡Anda, me subo arriba! Como si fuera un mono ahí Y salto Vale, venga pues Pues no puedo hacer el puente al coche Y pirarme tranquilamente por la carretera Una pena Pues disparos Lo que no sé es de dónde Mira, ahí, ahí Ahí, jaleo Hombre, pasen solos del equipo Toma Vaya Joder Miembros de Mobius Entonces algunos siguen con vida Maldita sea Pero esas cosas están por todas partes Tengo que entrar ahí Sacarle información a ese tipo Si gira ataques furtivos El sonido traen partículas enemigos Si te mueves agachado Podrás disimular el ruido de tus pisadas Ataque enemigos desprendidos desde atrás Con ataque furtivo Tengo que todo muchachita Pero si me acerco mucho más Me van a reventar, macho Quita, quita Se ve un montón ahí Y llevo seis balas Seis balas para seis personas Me faltan balas Coño ¿Y esto qué? ¿Me puede llevar el whisky? Ah, no Vólvora Botellas Hombre Me he lanzado whisky Lanzamiento de botellas puede causar el ruido de serie Para distraer a los enemigos Equipadas en el arsenal Y la idea de romper botella También se puede usar para liberarse De la presa de algunos enemigos Comenzar una nueva partida En la dificultad inexperto Toca automáticamente estabilidad Pues creo que eso de Intentar usar Icona de alerta del enemigo Cuando un enemigo empieza a percibir tu presencia Aparecerá un icono de alerta del enemigo Con forma de ojo En la parte superior de la pantalla Ilustración 1 No sé dónde aparece Cuando un enemigo Ah, vale Se percate por completo de tu presencia El ojo se abrirá del todo La 2 O comienza a percibir tu presencia Debido al ruido que haces Aparecerá Vale Muy bien Pues la verdad que en el 1 He cogido estas botellas de whisky Mansalva ha intentado Lanzarlas para otro lado Intentado distraer al personal Y que no me ha funcionado nunca Yo creo Yo creo que me han crujido siempre Menudo banquete Se está pegando el colega Toma Ya está bien Joder Pues chaval Mira Va a llamar Red Bull Siéntate en las sillas de rodas De los refugios Ah, para mejorar las habilidades Vale, vale Bueno, ahí tenemos otro Tú sigue, sigue Sigue llamando Sigue llamando Si te contestan Dale, dale No te preocupes Sigue Ahora te abren Que te abren enseguida Ahí En el riñoncito Toma Primero el riñón Y luego una lobotomía Perfecto Venga Abre, coño Bien Vaya Vaya Con suerte Aguantará Bueno Vamos a inspeccionar A ver si encontramos aquí Al colega Vamos a hacer una vuelta A ver si encontramos Un poco de Red Bull Aquí para echar una meadilla Vaciando A ver A la silla Que me la llevo A otras partes No te acerques más Vale Tranquilo No dispares No te haré daño ¿Ves? Puedes bajar el arma Estoy de tu parte No eres de Mobius Puede que no seas una de esas cosas Pero eso no significa que estés de mi parte Cierto No trabajo para Mobius Pero ellos me enviaron aquí ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí Lo he visto Por suerte para ti Tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse Para que pudieras escapar No era mi compañero Era un miembro del cuerpo de seguridad de Union Protegerme Era su trabajo Y el mío es solucionar un tema de hardware Mi sueldo no cubre morir aquí No soy un soldado Soy un técnico Lo sé Quieto Disparo Un soldado habría quitado el seguro Te lo dije Estamos en el mismo bando Empecemos de nuevo Me llamo Sebastián Castellanos Me llamo Oni Liam Oni Así que no eres de Mobius Pero ellos te enviaron aquí ¿Por qué? Estoy buscando a mí Intento restablecer el núcleo Como tú ¿Sí? Pues buena suerte Yo renuncio Voy a aguantar aquí hasta la extracción No pueden extraerte No hasta que encontremos a Lily ¿Quién es Lily? Mira Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron Aquí, escucha esto Parece una niña pequeña, ¿verdad? ¡Calla! ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla Cuando llegues allí, compruébalo Ya lo verás Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera No estaría mal seguirlas para averiguar que... Ni hablar Primero, el núcleo es la única forma de salir de aquí Como quieras Sintonicemos los comunicadores Así podré decirte si encuentro algo Vale, supongo que no dará problemas Bueno, perfecto capítulo 3 Voy a cortar un momento la conexión Así puedo subir este vídeo a YouTube Pero luego me reengancho en el directo Vale, simplemente es cortar para que se guarde el vídeo Y... Y nada, enseguida retomamos aquí justo donde lo he dejado Así que bueno Os lo informo así más para que en un momento vuelvo a conectar ¿Vale? Así no tengo que andar editando y haciendo movidas raras para internet Así que un segundo Corto y vuelvo a darle caña Nos vemos en breve ¡Gracias!